Música Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste una cheve, me tiraste el sifón y estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir y llevar chocando con las mesas Te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigas escaparon de ti Y a mí me volvió loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad Música Viniste a mí, tomaste mi cerveza, me sonreíste así Nadando en tu demencia no sabía qué hacer, te traté de besar Me pegaste un sofá y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad Música Música